bueno buenas tardes estamos aquí con omar en su finca es un lugar precioso donde está tratando de conservar el recuerdo y todo lo que ha sido nuestros nuestros ancestros aquí estamos en su casa nos ha invitado y estamos acá vamos a conocer otras cosas muy interesantes que tiene la finca además de su historia y además de toda la labor que están realizando él y sus hermanos ya que es una asociación algo que no es común de ver tres hermanos trabajando por algo que los llena ellos y que sólo tratan de para estar y buscar un bienestar hola omar qué más cómo estás cuéntanos un poquito no muy bien bienvenido bienvenido acá a la finca de los arredondos y les cuento un poquitico de la historia como para resumir porque pues es mucho lo que hay que contar pero va a tratar de resumirles simplemente somos tres hermanos que nos unimos en un proyecto un puesto es un proyecto de vida es un proyecto social pues lo que ustedes han visto y vemos lo que pueden ver acá es que lo primero fue unirnos tres hermanos que pues digamos por condiciones económicas pues yo diría que nos juntamos para ver si mejoramos nuestra calidad de vida a dios gracias nos encontramos con este previo es una finca maravillosa un clima todo y empezamos pues a hacer todo nuestro proyecto acá y a medida que íbamos avanzando en construcciones acá pues fuimos encontrando digamos muchas reliquias y muchas mucha cultura indígena herramientas y cosas entonces yo comienzo precisamente a tomar con ese tipo de conciencia y empiezo a conservar a guardar a coleccionar porque pues es una cultura que yo admiro mucho porque ellos elaboraron sus herramientas de trabajo con piedra y son muy ingeniosos muy inteligentes es una época que hace más de 700 800 años atrás que ellos se las ingeniaron entonces pues fue algo que me parece muy bonito por eso yo conservo todo esto muchos vecinos también me han obsequiado al ver que que yo pues tengo ese espíritu de conservar y de mostrarle a las generaciones como fue esta cultura y para que fueron estas herramientas pues entonces muchas personas se han unido donando donando algunas cosas y por eso hoy en día pues tengo la cantidad de herramientas y tengo todas las piedras digamos los pilones las bateas todo como cuando ellos pues iniciaron como bien puede ver estas son las herramientas que utilizaron los indígenas como esto es como un hacha esta otra esta otra es una flecha esto era ya como para me imagino que con bambú o cualquier cosa hacían las armas para ellos matar los animales si y con esta otra piedra que va el filo que tiene es con esto como que despellejaban el animal le quitaban la piel partían la carne porque esto tiene un filo puedo tocar puede tocarle claro que si mire el filo que tiene eso eso es una barbera eso y esta misma es más pequeña también tiene igual filo también me imagino que la utilizaban para sacar partes partes de de carne esta otra también esta otra también y así más de una de estas piedras cada uno tiene pues digamos en esta cultura indígena tuvo su función vea esta es una es una belleza es una belleza y todas estas todas estas herramientas miren esta otra esto es algo esto es algo yo siempre he dicho esto es algo de locos es algo del otro mundo porque esto es algo muy bonito como esta cultura se las ingenió permítame yo miro hasta que belleza no como se las ingenió y así todos estas estos usitos que ellos utilizaron como para medidas para construir y cada una de estas piedras cada una de estas piedras tiene tiene diferentes es me imagino que con esto la que hacían digamos del maíz que utilizaban mucho maíz para hacer la chicha lo que ellos hacían aquí maceraban maceraban con estas piedras por eso miren las bateas que hay en ahí los pilones hechos en piedra por ellos esta piedra miren lo bonita me imagino que era para ellos macerar con lo que ellos se pintaban la piel o para hacer sus medicinas porque esa piedrita pues se ve que la utilizaban con como con algo otras bateitas o algo de piedra para ellos hacer todas sus lo que ellos hacían y así por verdad y las ollas ollas que se han encontrado acá ha sido puros hallazgos aquí en este mismo sector todo esto se encontró acá en la finca todo esto se encontró acá en esta finca y alrededor lo que pasa es que yo me di en la tarea porque esto antes la gente lo quebraba no le prestaba ninguna importancia cuando yo llego acá a la región pues empiezo a darle la importancia que esto tiene porque pues eso es esto es nuestra cultura son nuestras raíces son nuestros ancestros entonces yo empiezo a darle la importancia y empiezo a coleccionar y más de uno de los vecinos empieza a traer cositas que también se encontraron ellos y me dice tenga yo se la dono guárdenla porque pues usted es muy eficioso entonces para que nuestra cultura pues no se pierda y eso es lo que yo he hecho conservar esto es un pilón no especie como de un pilón eso es un pilón si es un pilón y esta es una bateita va a lugar hermosa es en piedra es como que ellos me imagino que ellos y esa es otra bateita que ellos utilizaban si esto es algo algo muy 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 hermoso de esa cultura es la forma como ellos se las ingeniaron precisamente para su existir ajá si ya pues cuando llegaron los españoles y todo eso pues todo esto fue desapareciendo aparte de eso pues también me incliné por conservar herramientas de esta otra cultura que llegó de Antioquia que fueron los que llegaron a colonizar todo lo que es Calda, Risaralda los que llegaron de Antioquia entonces las herramientas con que ellos llegaron para construir las casas porque pues antes por acá todo era en en paja era en 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 puros kioscos lo que eran los tambos pero ellos ya traen digamos otra tecnología más avanzada que son unas herramientas pues de su época en su época eran muy modernas ya después ya pasamos a estas otras herramientas porque ya estas herramientas son las que ya son como las de última tecnología está esta cultura indígena y luego llegan llegan los colonos los que llegan de Antioquia precisamente a todo este sector a colonizar y traen herramientas con que ir a construir porque los indígenas pues ellos construyeron en paja todos sus kioscos sus tambos pero ya llegan los antioquianos y traen estas herramientas que ya estos son son los digamos como las motosierras de esa época hoy en día pues tenemos motosierra en esa época tenían estos aserradores con que con mucha dificultad porque yo yo respeto y valoro mucho esa otra cultura porque fue la cultura también de los superhombres porque yo digo que sacar la madera para construir las primeras casas con esta clase de herramienta tan rústica eran muy guapos muy guapos porque la fuerza que tenían que tener para sacar las tablas para sacar todos los palos para sostener las viviendas y subir esas trozas porque eso tenía que ser una parte alta yo digo son superhombres allá está la máquina de cabulla con la que precisamente mis abuelitos empezaban a sacar cabulla y con eso hacían los lazos para sostener los cerdos para amarrar las cargas de las bestias los cepillos con que organizaban la madera lijaban el calabozo con que trabajaban en esa época limpiando la caña ya hoy en día pues ya son esguadañas y muchas muchas herramientas en aquella parte estaba la desgranadora de maíz que era manual era como producir una máquina de molero de arepa hoy en día pues ya son puras máquinas pero queda solamente en el recuerdo lo que fueron esas máquinas ya solamente quedan como para para el recuerdo y para contar la historia a los niños y a mucha gente que no alcanzaron a ver estas herramientas en función y para admirar esa generación que ya se está yendo porque prácticamente los que quedan de esta generación que utilizaron este tipo de herramientas ya los que quedan son muy poquitivos prácticamente esta generación se distingue porque ya nosotros nosotros ya nos tocó ya el modernismo las bañas motosierras y ya son máquinas pues en talleres sofisticadas pero esto queda como el recuerdo y eso es lo que yo hago conservar precisamente esto y como pueden ver allá hay cantidad de cosas que que se conservan para que esa historia no muera porque eso es lo que yo trato de que esto no muera y cada niño cada persona que viene acá es contar la historia y ellos pues se van muy emocionados y se van precisamente asustados porque pues como trabajaron con eso tan guapos la verdad es que como ahora pues todo está mecanizado entonces uno admira esta generación que ya se está yendo y como le digo y esto inicia con la generación de los indígenas que pues ellos sí desaparecieron prácticamente porque lo que quedan ya son unos cabines unos resguardos los cuales ya se ha perdido mucho tanto esa cultura esa identidad aunque ya hay muchos que están tratando de recuperarla pero es algo que sí se perdió mucho con la llegada de los españoles no, no sé pues mire aquí hay mucha cantidad de cosas por por mostrar hay mucho por ver hay mucho por contar pues necesitaríamos mucho tiempo para todo esto claro y la idea es que si alguno va a venir pues qué bueno para que aprenda sobre todo esto y también me ayude a conservar esto para las otras generaciones que vienen Omar muchas gracias hombre tiene una información muy clara muy concisa de todo lo que tienes aquí en la finca y bueno vamos a seguir en la visita que tenemos hoy gracias Omar por por darnos esta oportunidad no sé no sé con la visita Ahí es el 4G 4G y Lick Enseñó El 4G El 4G El 4G El 4G El 5G El 4G El 4G Bueno Omar Cuéntanos en donde estamos Como se llama esto acá En estos momentos estamos En un sitio En un sitio sagrado Porque este sitio fue utilizado Por los indígenas Que habitaron En esta región Y esta piedra o esta cueva Acá Fue utilizada Para ellos hacer sus rituales Ellos Digamos acá en esta piedra Hacían como Liberaciones De energía El contacto que ellos tenían Con la naturaleza Con la Pachamama Con sus Astros Sus ancestros Entonces esto acá Es un lugar Para los indígenas Muy muy importante Porque era donde ellos Ellos se reunían A hacer rituales Y liberación de espíritus Entonces este sitio Es de Mucha importancia Por la historia Que se ha podido recoger Con la gente Que ha tenido conocimiento Acerca de eso Con un señor Que se llamó Don Plumo Porque él murió Que fue Una de las personas Yo diría que Ya de los últimos Se quedaron De esa descendencia Original Porque prácticamente Él no hablaba Español No tartamudeaba Pero se hacía entender Y él fue El que ya contó Bien la historia De lo que ahí Le contaron Sus abuelos Y Y prácticamente Eso Se lo heredó Un hermano mío Y ya mi hermano Fue quien le contó A mí esa historia Y es la historia Que yo estoy compartiendo Con ustedes hoy De lo que Significa Esta roca Esta cueva Este sitio Para lo que fue La cultura indígena Él también Está llegando a sostenerse Y mire por donde Vieron las raíces Ya están bregando A bajar ahí Para comenzar a crecer Afianzando Se nos sacó Una raíz Y se agarró ahí Buscando Para llegar Por la tierra Para poder sobrevivir Alimentarse 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 del suelo Sí Muy bonito